La nadadora Gema Mengual se ha casado, por fin, con el padre de sus dos hijos con quien tiene una relación desde hace más de 10 años, el empresario Enric Martín. La ceremonia ha tenido lugar en San Cugat, Barcelona pero ha estado pasada por agua. Gema y Enric se han dado el sí, quiero este fin de semana en Barcelona. La pareja que lleva más de 10 años juntos y tiene dos hijos en común, Neil y Joe. Los dos han estado presentes en la ceremonia que se ha celebrado en el restaurante al fresco de San Cugat, una localidad de Barcelona. El día no ha sido precisamente de ensueño y todo por la lluvia incesante que ha caído. El novio, Enric, ha llegado con su madre y uno de sus hijos. La novia ha llegado poco después junto a su padre. Gema ha escogido un original vestido de encaje blanco con escote y mangas en tul. Ha añadido una estola de pelo en el mismo color. Como adorno, unos preciosos pendientes circulares y un moño alto con volumen en la coronilla. Gracias. Gracias. Gracias.